Amigos de Villamorón, tras 18 años luchando por conservar y restaurar su magnífica iglesia, inicia una campaña de micromecenazgo. Su objetivo, recuperar el interior de la iglesia. Restaurando el coro. Así como paramentos, verticales o paredes que se hallan muy deterioradas. Os dejamos toda la información en el siguiente enlace. ¡Gracias! 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 Gracias.